¿Tú alguna vez, no así, por ejemplo, en Acapulco ligando o algo así de repente? ¿Pero no has estado con mi papá? ¿No es como una pregunta? Así que empiezas con... ¿Que hayamos tenido una en común? Ajá. Pues yo creo que unas varias. ¡Ah! ¡Dios! ¡Fuertes declaraciones! ¡Estopas las llamadas para en imprendas! O sea que prácticamente es tu padre y hermano. ¡Ah! Tienes toda la boca llena de razón, compadre. ¡Fuertes declaraciones!